Canal 6 TV Para concientizar a la población y reducir el número de accidentes que se registran en la temporada decembrina, la madrugada del pasado sábado se realizó un simulacro regional donde participaron bomberos de diversos municipios como Ixtapaluca, Chalco y Temamatla. Como parte de las actividades realizadas bajo el puente de la carretera México-Cuautla, se escenificó el incendio de una camioneta y la forma en que se procede en incidentes como este. También se realizó el rescate de cinco personas cuyo conductor venía en estado de ebriedad y terminó por impactar su unidad. Y es que de acuerdo con el comandante de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, Salvador Marroquí, la ingesta de alcohol es una de las principales causas de accidentes en esta temporada. Entonces vamos a hacer el simulacro para decirle a la gente que tome conciencia para que lo manejen en estado de ebriedad. De igual forma, una de las situaciones que se presentan durante los accidentes es el acceso a los hospitales para las personas heridas, como lo comenta el paramédico José Eduardo Cárdenas. Si tenemos mucha problemática con los hospitales para que nos reciban los pacientes, antemano la logística que se lleva cuando se va a llevar un paciente a un hospital, hay que hablar primero al hospital para ver si tienen el espacio y el material necesario para que puedan atender al paciente. Si no lo tienen ahí, hay que seguirles buscando. Esa es la primera problemática que tenemos dentro del estado y el distrito federal que no nos reciben inmediatamente los pacientes. En caso de que usted se encuentre en el lugar del accidente, es necesario que considere llamar al 066 de emergencias o seguir las siguientes recomendaciones. Como ciudadano lo principal es estar un poco alejado del lugar. Si tienes conocimientos, puedes ayudar a las personas, pero en caso de no contar con los conocimientos, lo más básico que debes de hacer es hablar a los servicios de emergencia, sea Cruz Roja, sea Protección Civil, sea bomberos, para que ellos puedan atender. Lo importante es no ser partícipe y ser parte del mismo accidente. Como se pudo observar, la responsabilidad de evitar cualquier accidente está en nosotros. Por ello, se invita a toda la población a evitar manejar en estado de debilidad, respetar los límites de velocidad a fin de pasar unas fiestas en armonía y ya lo sabe, si toma, no maneje. Alguien lo espera en casa. Con información de Adrián Escalante, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.